¿Qué tal? Les quiero comentar sobre cáncer testicular. El cáncer testicular, desgraciadamente, es una enfermedad que se presenta en jóvenes. ¿Entre qué edades? A partir más o menos como entre 15 a 25 años. ¿Cómo se presenta esta enfermedad? Es una lesión o una bola, una bolita a nivel del testículo. Por eso es muy importante que nuestros pacientes o la población, hombres, se revisen por favor a nivel de los testículos. Sin miedo, sin pena, ellos deben de agarrar el testículo y palparlo, tocarlo de forma adecuada, de forma correcta, obviamente sin llegar a lastimar, para valorar si ellos llegan a sentir algo que anteriormente no sentían. ¿Por qué? Porque estas lesiones o estos bolitas o tumores se presentan sin aviso, se presentan de la nada. Va creciendo una pequeña induración a nivel del testículo, la cual, desgraciadamente, tiene una característica. No causa dolor. Eso es algo muy importante. Por eso, nosotros debemos de estarnos revisando constantemente. Entonces, si nosotros llegamos a notar algo que anteriormente no estaba, acudir a su médico. ¿Su médico qué debe de hacer? Le va a realizar, obviamente, la palpación. Si él cree necesario, le va a pedir los estudios correspondientes. ¿Cuáles pueden ser los estudios que le puede solicitar su médico? Ultrasonido testicular o bien tomografía. Si su médico cree correcto, le va a pedir una serie de estudios de sangre para valorar si esa bolita o ese tumor puede llegar a ser maligno. Si él así lo considera, el mejor tratamiento siempre va a ser quirúrgico. Pero esto se considera una urgencia. Nosotros, si llegamos a notar una lesión, una bolita a nivel del testículo, acudir de forma inmediata. No hay que dejar pasar tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros damos el tratamiento correcto en el tiempo correcto, se cura a nuestro paciente. No va a avanzar esta enfermedad. Pero si nosotros dejamos que el tiempo transcurra, desgraciadamente, esta enfermedad puede irse. Un lugar muy frecuente a donde se va son los pulmones. No deben de tener pena. Obviamente, es el área genital. Para nosotros como hombres, pues es un área muy importante. Pero no deben de tener pena porque somos profesionales de salud. Nosotros nos encargamos de esas enfermedades, de esos detalles. Entonces, por favor, sin pena, acudir con su médico. Y se los comento, por el tipo de edades. Normalmente, a las 15 años de edad, a veces, pues sí nos da pena acudir con el médico. Pero es muy importante. Entonces, su revisión, por favor. Acudir con su médico si ustedes llegan a sentir algo. Y, pues igual, se lo pueden comentar a su familia. No hay que tener pena. Quedo a sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias.